Hoy vamos a recorrer una zona muy hermosa, con traves por hoy. ¿Se conoce un poco Urquiola o qué? Pues muy bien, además tiene una pintaza esto de buenas. Vale, perfecto. Bueno amigos, ya veis, vamos sobre una Yoere, que es otro servicio que nos proporciona Travel Forum. Tenemos aquí esta iglesia, la torre de esta iglesia, es de 1870. Las gotas que caen a la derecha del tejado llegan al Mediterráneo con el Ebro, y las gotas que caen a la izquierda del tejado, es decir, al norte, llegan al mar Cantal. Muchísimo arraigo hacia la mitología vasca. Y aquí, esta es una de las moradas de la mayor divinidad de la mitología vasca, que es Mari. En la silueta del monte que tenemos aquí enfrente, que es el Ayuich, es una cara, ¿no? Puedes ver cómo tiene el pelo, un ojo, la nariz arriba, que se ve justo la puntita, que es la cima del monte de la Ayuich. Y los labios. Luego tiene la boca y ahí tiene el cuello y el pecho. Sí. Y luego es donde vive. Estamos escasamente a 30 centímetros del suelo, con lo cual vivimos la naturaleza exactamente igual que si fuésemos caminando. Emociona poder ir por lugares que, ya veis, sería imposible poderlo hacer con nuestros propios medios. Y gracias a Travel Forall, pues aquí estamos disfrutando de una mañana otoñal en Vizcaya. Los socavones, recuerdos de los bombardeos de la guerra civil, nos acompañan durante toda la subida. Los socavones, que hemos llegado. Muchísimas gracias, ¡eh! ¡Wow! Increíble, el viento y la fuerza de la naturaleza. Esto está curado. 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 Esto está curado.